Desde el Centro Comercial Real Plaza Salaverri, Jesús María La residencial más alta de Lima, si no me equivoco, ahí al fondo El Centro Financiero de San Isidro con el Westin El edificio GND Ahí se ve el BBVA, KPMG Los cerros El Meliá, ahí a la derecha El Meliá, ahí a la derecha